¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Hoy, ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. El estadio de Odregao, en esta ciudad costera de Oporto, con el azul predominando. ¡Estamos listos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Giver Shampoo frente a Kunturipa! Entra muy mal, es infracción Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido Pita el árbitro, falta clara, tiro libre Allí va, le pegó Qué terrible reacción Es un comienzo muy prometedor Pero la realidad es que ya podrían tener una buena ventaja La falta de precisión a veces se termina apagando Trauma, lucha y gana el balón La agarró genial, ahí está Golazo Gol Inolvidable Ahí está el autor del gol Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario Enorme técnica para sacar ese remate al ras del suelo Esos tiros son muy, muy, pero muy difíciles para los arqueros savior You have to go ¡Va, conjemeldad! ¡Va! Conjemeldad 1 D esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores ya marcaron el primer gol este es el momento justo de ir a buscar el otro no puede hacer pie que buena pelota le pusieron ahí va abre el juego hacia la derecha ojo que la defensa está mal parada linda corrida con el balón a ver que hace ahora abre muy bien la defensa con este pase por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque nomás del partido tuvimos la primera emoción de la jornada esto continúa 1 a 0 pelotazo largo y al hueco que bien cortó ese pase salvando a su equipo se lanzan con todo en la contra gran pase a través de la defensa la tira larga cerca del área Hernández sigue avanzando la saca fuerte hacia arriba la saca fuerte hacia arriba tiro libre arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente abonestado arriesgó de más o то g enables lacla futursa de la Embalda Mete la pierna y gana la pelota Vamos ¿Qué contra tienen, por favor? Lo dejaron venir Tero libre, dice el árbitro Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Barco Cuidado que puede terminar el gol Pavón Va duro abajo con esa barrida Lo toca clarito Es tiro libre Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Hernández Que polenta tiene este jugador No se la pueden sacar La aguantará Saca el remate Falta tiro libre Nada que discutir Fue dura la entrada Se gana la amarilla ¡Sí, gol! ¡Gol! 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 Deja el alma Que explote la garganta Que explote el corazón El autor de un golazo Un golazo Imposible para olvidar Verdaderamente increíble ¡Qué calidad tienen los pies! Impresionante esta pegada Un gran remate Y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima Y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Sigue el partido El marcador igualado Es un partido de ida y vuelta Parece una película de acción Se la saca de encima Hernández ¡Pavón! Está habilitado ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo La juega bien hacia adelante ¡Le pegó al arco! ¡Oh! A muy poco de marcar Casi me vuelvo loco Hernández Y el árbitro La cobra Es tiro libre No nos sorprende La decisión del árbitro Está bien amonestado ¡Bien amonestado! 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 hacia atrás y vuelve a empezar. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Abren la pelota con ese pase a hueco. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. El marcador está uno a uno. En el segundo tiempo, puede modificarse. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Martínez. Gran oportunidad. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Busca meterse por el medio, pero ahí no lo acompaña nadie. Y le pega el arco. Gol, 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 gol. 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 Verdaderamente increíble. Ahora nuevamente están ganando el partido La verdad estamos sorprendidos La puso en un lugar inigualable El arquero quedó vencido y al final ni siquiera el palo lo salvó Un lindo gol con una cuota pequeña de suerte Y con ese gol pasan a ganar el partido La saca fuerte hacia arriba Forzaron saque desde arriba A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver quién se va El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota Buena chance para la contra Esta es clara, puede pegarle Corta el avance y recupera la pelota, impecable Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance Si, si los marcan muy de cerca quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos Pabón Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Barco El fastidio que debe tener este muchacho Antes de que llegue la pelota Ya tiene un hombre permanentemente encima Es lógico, no quieren que haga más goles Tendrían que haber dado cuenta antes Pero bueno, mejor tarde que nunca Barco Martínez La abre al sector izquierdo Buen pase Martínez Ya metió dos goles y va por el tercero Hoy está jugando con una confianza tremenda No lo pueden parar, la figura hasta el momento Se la saca de encima Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Ahí va el disparo ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo La saca fuerte hacia arriba Giver Shampoo Toca y toca Pero por ahora no puede acercarse el área rival Buen corte Recupera la pelota en su propio campo ¡El arco! Esa fue una gran oportunidad para ampliar la ventaja Si convertía, aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Maneja bien la pelota Pero le está faltando profundidad Se la saca de encima Unturipa Recupera la pelota Y busca adelantarse La juega profunda Al ver que el equipo rival Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen a arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido Tiro libre por esa dura falta Segundo amarilla Y expulsión Estaba jugando al límite Y terminó pagándolo caro Demasiado caro Este es el tipo de decisiones Que te pueden hacer perder un partido Es el momento de pensar No de repartir patadas Busca el arco Y vuelve a recuperar el balón No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Un Turipa Solo tiene que aguantar unos segundos más Último segundo Y esto se termina Avanza bien con el pitazo del árbitro final Impresionante Impresionante Sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio Pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Un Turipa Tuvo que sufrir mucho Para conseguir este triunfo Para algunos Un empate habría sido lo más juntos Pero así es el fútbol amigos Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Creo que esto fue un recordatorio De lo efectivo que puede ser Atacar por el centro Si uno tiene a los jugadores adecuados Ante cada avance fuerte por el medio Los defensores no sabían qué hacer Llegó el tiempo de despedirnos Vivimos una gran jornada de fútbol Mi querido Diego La Torre ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli Me decían muy buenas noches Y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!